Continuamos en este maratón de entrega de obras en diferentes municipios del Estado. Estamos en San Nicolás, Buenos Aires, haciendo entrega de esta imagen urbana, esta nueva presidencia municipal que hemos hecho en coordinación con el señor alcalde, que me acompaña, su distinguida esposa. Como pueden observar, tenemos un kiosco, tenemos la presidencia, tenemos áreas deportivas, diferentes canchas, un parque muy digno en donde hay una cancha de fútbol allá atrás, tenemos dos canchas de básquetbol, gimnasio al aire libre, realmente un espacio muy digno para los habitantes de San Nicolás, Buenos Aires y muestra la transformación que estamos llevando a cabo en el Estado de Puebla.